Se ha infiltrado la idea de que mientras que no gobierne la derecha, todo va bien. O sea, con solo que el señor que gobierne diga que es de izquierdas, porque cosas de izquierdas a lo mejor no hace ninguna, pero que diga que es de izquierdas, entonces ya todo el mundo trae. Y siempre la derecha sería muchísimo peor, aunque nadie sepa decirte qué cosas peores haría la derecha que lo que está haciendo la izquierda ahora. Pero bueno, hay una idea de que el mal absoluto es la derecha, a pesar de que la derecha esté de alguna forma gobernando en Europa o en la mayoría de los países y siendo lo que causa la prosperidad de los países europeos. Esa idea de que lo normal es ser progre. Las ideas del progre son las ideas normales de un ser humano normal. Luego está ya aquel destripador, el estraculador de Boston.